Al inicio había mucha desconfianza porque en Guatemala entró una lámina que era PVC, la cual se retía por las altas temperaturas. Licenciado, y otra duda que surge en nuestros clientes es qué tan resistente es la lámina UPVC al fuego. Dice Briana que hay pruebas y nosotros tenemos las pruebas contundentes de que no es que no agarre fuego, sino que tarda en extenderse el fuego, lo cual le da tiempo a la persona que está a cargo de la obra, a la persona que está viviendo en la casa, al guardián de avisar y le da tiempo para que puedan llegar los bomberos o hacer uso de los medios para apagar el fuego. Entonces sí tiene resistencia alta al fuego porque los componentes UPVC si resisten, por ejemplo, el agua caliente sin que se reviente, sin que se dañe, esas altas temperaturas también las puede resistir y está comprobado que las resiste cuando se coloque en techos. Esa es la gran aceptación que ha tenido en las zonas costeras de Perú, Colombia, Ecuador, que ha sido una aceptación muy grande que ha tenido este producto y ya empezó en Panamá, la malla es muy fuerte por eso mismo. Como le decía al inicio, había mucha desconfianza porque en Guatemala entró una lámina que era PVC, la cual se retía por las altas temperaturas mucho más si le llegaba el calor del fuego. Entonces sí tiene alta resistencia a las llamas y eso es una de las características importantes.